...mugida en el agua purificadora, envuelta en blanco y manzal, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el paraíso. Hacépte este contero, arrastrándolo en el retratar, y acógelos del paraíso, y en tu cielo imaginado. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Siguiente de 30, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El periódico en mi murió ese día. Y esa noche, la ciudad de Raccoon se retiró gracias a las biófas creadas por Umbrella. De alguna manera, me hicieron. Pero muchos otros no eran tan suerte. Me pregunté después de un programa de gobierno secreto. No, porque tenía una decisión. La entrenación, las misión de destrucción, casi me mataron. Pero al menos me dejaron de todo lo que me dejaron. Si me olvidaré lo que sucedió esa noche. El dolor. Incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que. que sea. No he llegado a este lugar horrible, cerca de nada que nunca he visto. Vamos a decir, buscando a alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe le dio las órdenes a él mismo. ¡Pueden ayudarlo! dijo él. Estoy seguro que los chicos no vienen todos aquí para los marquillones. Tal vez lo hiciste. Tienes una sensación extraña de humor. Te voy a dejar en un pequeño secreto. Solo entre nosotros. Mucha gente se ha ido a descargar por aquí. Y ahora ha estado así por un tiempo. Bueno, entonces. Debería ser solo un día en la oficina, ¿no? No. Quiero decir, la semana pasada había un buscador de pescadores. Estoy seguro que lo harías para ayudarme. No me dices, ¿eh? Yo creo que esta tocando. Supongo que esta es lo mismo. These son los calles, ¿eh? No me dices, pero no me dices. Aquí está un descombatamento. No me dices. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿Unsmoke? Vaya, sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 These people are sick. Gracias. 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 Now, uh, say, uh, you got a smoke? You know, those things will kill you. Oh. Well, maybe just untie me then, huh? Joder! Not this guy! Who are you? Yeah, stop right there! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.